Hola a todos, yo soy la doctora Paula Rodríguez Venegas, soy médica nefróloga y el tema que vamos a tratar hoy es sobre los trastornos del potasio. Para comenzar a hablar de potasio tenemos que decir que este es un cation principalmente intracelular, ya que el 98% del cation se encuentra dentro de las células y un 2% en el espacio extracelular. Asimismo, las reservas corporales totales son de aproximadamente 3.000 a 4.000 miliequivalentes, lo que corresponde a 50 a 55 miliequivalentes por kilo de peso. El valor normal del potasio en sangre va de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. De esta manera tendremos ingresos con la dieta de aproximadamente 50 a 100 miliequivalentes por día, mientras que los egresos se van a producir un 80% por vía renal, un 15% por vía digestiva principalmente con las heces y un 5% con el sudor. Vale aclarar que en los pacientes con enfermedad renal crónica el egreso por vía digestiva se incrementa a un 34%. Como dijimos, el 90% del potasio se encuentra en el líquido intracelular y está distribuido 76% en el músculo, 7% en el hígado y un 7% en los glóbulos rojos. Mientras el 10% restante se distribuye un 0.4% en el plasma, un 1% en el intersticio y un 8.6% en el hueso. Entonces, ¿cuáles serán los factores que influyen en la distribución entre el potasio de las células y el líquido extracelular? Bueno, pueden ser fisiológicos o patológicos. Dentro de los fisiológicos tendremos la bomba de sodio potasio ATPasa, las catecolaminas, la insulina y la concentración plasmática de potasio y el ejercicio físico. Mientras que los factores patológicos serán las enfermedades crónicas, el pH extracelular, la hiperosmolaridad y la destrucción celular, la tasa de destrucción celular. La bomba de sodio potasio ATPasa juega un rol fundamental, ya que mantiene la ubicación del sodio en el compartimento extracelular y del potasio intracelular. Se encuentra ubicada en la membrana celular y produce la salida de sodio hacia el exterior y la entrada de potasio en una relación 3-2. Como dijimos, los factores que modifican la distribución del potasio son varios. De esta manera, en las alteraciones del estado ácido base, en las acidosis metabólicas, por ejemplo, una caída de un 0.1 punto del pH hace que haya un ascenso del potasio de 0.7, mientras que en las acidosis respiratorias este ascenso se da de 0.1. En los casos de alcalosis, tanto la metabólica como la respiratoria, el ascenso de 0.1 punto del pH va a disminuir el potasio en 0.3. Tanto la insulina como las catecolaminas tienen un efecto beta 2 adrenérgico, lo que genera tendencia del potasio a entrar a la célula. Respecto a la aldosterona, nos vamos a ocupar especialmente de ella un poquito más adelante. Y con respecto a los cambios en la osmolaridad, los ascensos en la osmolaridad promueven la salida del potasio de la célula. El riñón constituye el principal órgano regulador del balance corporal de potasio, modificando las pérdidas urinarias en función del contenido total de potasio, con lo cual la pérdida del cation se equipara con la ingesta. Y esta homeostasis homeostasis del potasio es un proceso que se basa en la capacidad de secreción tubular del cation. ¿Qué ocurre entonces? El 70% del potasio se reabsorbe de manera pasiva en el túbulo contorneado proximal. Posteriormente, en la rama ascendente del asa de Henle, se reabsorbe el 25% del potasio filtrado por medio de un cotransportador sodio-potasio-2-cloro. En el túbulo colector y en la segunda porción del túbulo contorneado distal, ambos están formados por dos tipos de células, las células principales, que son las que reabsorben sodio y agua de la luz del túbulo y secretan potasio al interior, y las células intercaladas, que reabsorben potasio y secretan hidrógeno al interior de la luz. Entonces, la secreción comprende dos pasos. Primero, el potasio entra a la célula por medio de la bomba de sodio-potasio-atepeasa, y luego el potasio de la célula difunde a favor de un gradiente de concentración elevado de potasio intracelular hacia la luz del túbulo. En las células intercaladas se secretan iones hidrógeno por medio de la ATPase de hidrógeno, y por cada hidrógeno que se secreta, se reabsorbe un potasio. Al mismo tiempo, luego de una carga de potasio, al aumentar la concentración del mismo en el plasma, se estimula la liberación de aldosterona, que promueve la secreción distal de potasio. ¿Y cómo lo hace? Hace que la luz tubular se vuelva más electronegativa, promoviendo la reabsorción de sodio. Genera una concentración celular de potasio incrementada por la actividad de la bomba de sodio-potasio-atepeasa, e incrementa el número de los canales abiertos de potasio en la membrana luminal. Es aquí donde juega un papel muy importante el flujo distal de sodio, ya que permite a la aldosterona regular el balance de sodio, mientras que la hormona antidiurética es la que interviene en el balance hídrico sin interferir en el equilibrio del potasio. Entonces, la eliminación renal de potasio reside en el tubulo distal, y para que se pueda excretar el potasio, debe haber indefectiblemente flujo distal de sodio y aldosterona. ¿Cuáles serán entonces los factores que aumentan la secreción distal de potasio? Bueno, la sobrecarga dietética de potasio o la hipercalemia, un volumen urinario aumentado, un incremento de la carga distal de sodio, el hiperaldosteronismo, el aumento de la vasopresina, el aumento de la electronegatividad intraluminal, el incremento de la carga distal de aniones no reabsorbibles como el bicarbonato, la alcalosis y la acidosis metabólica crónica. Mientras que los factores que disminuyen la secreción distal de potasio van a ser la hipocalemia o la restricción dietética de potasio, un volumen urinario reducido, la disminución de la carga distal de sodio, el hipoaldosteronismo, el déficit de vasopresina, la pérdida de la electronegatividad intraluminal, la acidosis metabólica aguda o el aumento de la reabsorción de cloro. Una vez hecha esta introducción, vamos a empezar a tocar el tema de las discalemias, vamos a empezar con hiperpotasemia. La hiperpotasemia se define como la concentración de potasio plasmático mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. Las causas de hiperpotasemia pueden ser una pseudo-hiperpotasemia causada por sobrecarga exógena, por redistribución o por disminución en la excreción renal. Las pseudo-hiperpotasemias pueden darse por hemólisis en el tubo de ensayo luego de una extracción sanguínea, por trombocitosis o leucocitosis. Las sobrecargas exógenas pueden ser hiatrogénicas o secundarias a transfusiones de sangre. Si hablamos de redistribución, las causas más frecuentes van a ser la aciosis metabólica, el déficit de insulina con hiperglucemia, la parálisis periódica familiar, la destrucción celular y los fármacos. Y por disminución de la excreción renal, por disminución del filtrado glomerular, por hipoaldosteronismo primario o secundario o por fármacos. Los hiperaldosteronismos primarios y secundarios podemos encontrar al primario en una enfermedad de Addison o síndrome drenogenital y los secundarios en las nefropatías diabéticas o en nefritis intersticiales. ¿Cuáles son los fármacos que generan hipercalemia? Bueno, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los iecalosara, la heparina, los aines, la espironolactona, la milorida, la trimetropima, la dioxina y la ciclosporina. Como podemos ver en esta diapositiva, los fármacos actúan a diferentes niveles en la célula principal del túbulo contorneado, distal. Entonces, de esta manera, la milorida y la trimetropima inhiben el ingreso de sodio a la célula. La espironolactona bloquea la aldosterona. La ciclosporina A, el tacrolimus y la digoxina bloquean la bomba de sodio y potasio a tepeasa, mientras que la heparina, los aines, los ieca y los arados bloquean el sistema renina-angiotensina. La ciclosporina A y los aines también bloquean la secreción, la difusión pasiva de potasio a favor de gradiente hacia la luz tubular. ¿Cuál es el cuadro clínico que podemos encontrar en las hipercalemias? Bueno, tiene efectos cardíacos, efectos neuromusculares y efectos renales. A nivel cardíaco genera arritmias e incluso asistole. A nivel neuromuscular, debilidad, parestesias, parálisis fláxida y a nivel renal induce la natriuresis, inhibe la amoniogénesis proximal y eleva el pH urinario. La mejor herramienta para valorar la gravedad de la hipercalemia es el electrocardiograma, aunque no hay una relación directa entre las cifras de potasio y el electrocardiograma. En general, se suelen observar estas alteraciones con potasio mayores a 6 o 6,5. Es la clásica imagen de las tepicudas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial de las hipercalemias? Bueno, lo primero a determinar es si esta es real. O estamos ante una pseudo-hipercalemia, como ya dijimos, por una muestra hemolizada, por leucocitosis extrema, por trombocitosis extrema. Lo otro de valores es si ingresó más potasio por vía exógena o endógena. Si es exógena, tenemos que pensar en fármacos como el cloruro de potasio, suplementos de potasio o transfusión de hemoderivados. Si es endógeno, puede ser por hemólisis, rhabdomiólisis o lisis tumoral. Una vez descartado esto, lo que tenemos que ver es si lo que ocurrió es que salió menos potasio, que puede ser por descenso en el flujo tubular renal, como en las enfermedades renales agudas o crónicas, si hay déficit de mineral o corticoides, ya sea por trastornos enzimáticos o trastornos endocrinológicos, o si es consecuencia de la administración de fármacos como los IECA, los SARA2, los AINES, los diuréticos ahorradores de potasio, la ciclosporina, el tacrolimus, etc. Y el otro valor es si el potasio está en su sitio o bien estamos ante una redistribución celular, como se ve en el caso de las hiperglucemias, las acidosis metabólicas y respiratorias, la parálisis periódica hipercalénica familiar, o también por fármacos como los beta-bloqueantes, la digoxina y la subsinilcolina. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que tenemos para estudiar los trastornos de potasio? El primero es el potasio en orina de 24 horas y el gradiente transtubular de potasio. El potasio urinario en orina de 24 horas tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que indica la respuesta renal global, pero los inconvenientes es que no nos indica el mecanismo responsable y necesita la recolección de orina de 24 horas. Los valores normales en hipocalemias es menor a 15 miliequivalentes por día y en hipercalemia es mayor a 100 miliequivalentes por día. El gradiente transtubular de potasio es un método semi-cuantitativo de la fuerza impulsora para la secreción de potasio en la nefrona distal, que es sensible al aldosterón. Es la relación que hay entre la concentración de potasio en la luz del túbulo y el potasio plasmático. Se calcula con la relación entre el producto del potasio urinario y la osmolaridad plasmática y del potasio plasmático y la osmolaridad urinaria. Su objeto es indicar si estamos o no ante el efecto del aldosterono. Entonces, si el valor obtenido es mayor a 7, hay efecto aldosterónico y si es menor a 4, no hay efecto aldosterónico. Ante el diagnóstico de hipercalemia, lo primero que tenemos que descartar es que haya una pseudo-hipercalemia como sucede en las hemólisis de las muestras en la leucocitosis o la trombocitosis severa. Una vez descartado, lo que vamos a hacer es dosar el potasio en orina de 24 horas y hacer el cálculo del gradiente transtubular de potasio. Si el potasio urinario es mayor a 100 miliequivalentes en 24 horas y el gradiente transtubular de potasio es mayor a 7, quiere decir que estamos bajo el efecto del aldosterónico. Entonces, las causas pueden ser por redistribución, liberación tisular o administración exógena. En cuanto a la redistribución, las causas probables son la acidosis, el déficit de insulina, el consumo de beta bloqueantes, la parálisis periódica, el ejercicio físico, el daño tisular o la administración de succinicolina o arginina. En cuanto a la liberación tisular, se da en la hemólisis, en la rhabdomiólisis o en los síndromes de lisis tumoral. Y la administración exógena, como ya dijimos, por transfusiones o administración farmacológica de potasio. Ahora bien, si encontramos un potasio en orina de 24 horas menor a 100 miliequivalentes en el día y un gradiente transtubular de potasio menor a 4, quiere decir que no hay efecto aldosterónico. Lo próximo a calcular va a ser el filtrado glomerular del paciente y dosar, medir el volumen urinario. Si el filtrado es menor a 20 y hay oliguria, lo más probable es que sea causado por una enfermedad renal crónica o una disminución en el flujo tubular. Ahora bien, si el volumen urinario es acorde y el filtrado glomerular es mayor a 20, probablemente nos encontremos ante la presencia de un déficit en mineralocorticoides o un déficit en la secreción tubular de potasio. Los déficits en mineralocorticoides se dan en trastornos enzimáticos o enfermedades endocrinas como el Addison o por administración de fármacos como antiinflamatorios no esteroideos, yecas, arados o leparina. Y los déficits en la secreción tubular de potasio pueden ser en los hipoaldosteronismos secundarios o bien por administración de fármacos como el espironolactón. ¿Cuáles van a ser entonces los puntos principales para el tratamiento? Bueno, lo principal es contrarrestar los efectos cardíacos. Posteriormente, redistribuir el potasio corporal y lograr un balance negativo de potasio. ¿Cómo vamos a lograr estos tres puntos? Bueno, tenemos tres grupos de fármacos que cada uno está dirigido hacia lograr un efecto en particular. El fármaco que antagoniza el efecto cardíaco es el gluconato de calcio. Tiene un efecto a los 10 a 15 minutos de administrado y lo que hace es estabilizar la membrana cardíaca. ¿Cómo se lo administra? De inicio vamos a hacer un bolo con 100 miligramos que corresponde a una ampolla de 10 mililitros de gluconato de calcio al 10%. Lo vamos a diluir en 10 mililitros de solución fisiológica y lo vamos a administrar en bolo lento durante 5 a 10 minutos. Posteriormente, vamos a administrar una infusión de 200 miligramos de calcio, o sea, dos ampollas de gluconato de calcio al 10% en 500 mililitros de solución fisiológica y la vamos a administrar en una infusión continua entre una y tres horas. Para redistribuir el potasio tenemos tres alternativas. La solución hipocalemiente que se prepara con una dextrosa al 10%, 500 mililitros y 10 unidades de insulina corriente. El efecto que logramos se obtiene a las dos horas de administrada la infusión. El salbutamol, los beta 2, son los que efecto más rápido tienen. A los 5 minutos de instaurado el tratamiento ya se empiezan a ver los efectos. ¿Qué hacemos? Nebulizamos con 20 miligramos de salbutamol cada dos horas siempre con control de la frecuencia cardíaca. Y el bicarbonato de sodio, que lo que se hace es administrar 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato de sodio en 20 a 30 minutos, logrando un efecto a las dos horas de administrado siempre con un estado ácido base que nos avale la administración del mismo. Y para aumentar la excreción tenemos los diuréticos de asa, las resinas. Los diuréticos de asa se administran la purosemida en dosis de 40 a 80 miligramos en una o dos ampollas y el efecto lo tenemos entre los 30 minutos y las dos horas de su administración. Las resinas, que son bioral, se administran 25 a 50 gramos y el efecto máximo lo obtenemos a las 24 horas. Y por supuesto la hemodiálisis, donde vamos a obtener un efecto desde el inicio. Bueno, para continuar con el tema de las discalemias, ahora nos toca hablar de hipopotasemia. La hipopotasemia se define como la concentración de potasio plasmático menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Esta patología aparece en más del 20% de los pacientes hospitalizados y aparece en el 10 a 40% de los pacientes tratados con diacidas. Bueno, para hablar de las causas de hipopotasemia, las podemos dividir en cuatro grupos. Por reducción de la ingesta, por redistribución, por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales, dentro de las cuales vamos a tener las pérdidas intestinales y otras pérdidas. Además, dentro de las causas de hipocalemia, podemos mencionar la reducción de la ingesta, la redistribución de potasio, las pérdidas renales y las pérdidas extrarrenales. Entre las pérdidas extrarrenales, mencionamos a dos de ellas las pérdidas intestinales o bien otras pérdidas, como sucede en la sudoración profusa. En cuanto a la reducción... ...de la ingesta para que éste genere hipocalemia, el ingreso debe ser inferior a 50 miliequivalentes por día. Y puede encontrarse en pacientes desnutridos, en pacientes que sufren anorexia nerviosa, en las dietas por adelgazamiento, o en el ayuno, donde hay una fluidoterapia donde no se administra potasio. En cuanto a la redistribución, si hablamos de redistribución como causa de hipocalemia, vamos a tener las alcalosis, tanto metabólicas como respiratorias, las hipotérmicas, los estados de hiperpolarización celular, como se da con el uso de agonistas beta 2 o de insulina, o en la crisis tirotóxica hipocalémica, o con el uso recreativo de ciertas sustancias como el tolumen. Puede presentarse también en pacientes con formaciones rápidas de masos celulares, como se ve en el caso de las leucemias o el linfoma, o por intoxicación por ciertos fármacos como el bario, o la gentamicina, la anfotilifina, la cliloquina o la digoxina. Cuando hablamos de pérdidas de potasio de etiología extrarenal, nos referimos a pérdidas principalmente por vía digestiva, como se da en pacientes con vómitos, diarres agudos o crónicas, por abuso crónico de laxante o potencia de un adeno adelloso, por pérdidas por pístulas, glenajes o estomas, y en la enfermedad de Solinger-Ellison. En cuanto a las pérdidas renales, pueden deberse aporte excesivo de sodio, como ser en pacientes con dietas altas en sodio, o tubulopatías primarias como el Barter y el Dietelman, por tratamiento con diuréticos, con acetazolamida, furosemida o tiazida, en la enfermedad de Lidl, en situaciones donde hay un efecto de anión no reabsorbible, como en las ATR proximales, las tipo 2, la administración de penicilinas, cefalotinas, gentamicina o anfotericina, Foscarnet, en la cetoacidosis diabética, y en las alcalosis metabólicas crónicas. En las ácidos y tubulares distales, la tipo 1, en los hiperaldosteronismos primarios e hipercortisismos, en el hiperaldosteronismo secundario, con estenosis renal, en maigo pericitoma, o en pacientes con depresión de cloro o magnesio. Y en cuanto a las pérdidas extrarrenales, además de las pérdidas por tubo digestivo, podemos tener otras pérdidas por sudoración excesiva, rhabdomiólisis o en grandes quemados. ¿Cuál es el cuadro clínico con el que se presentan las hipocalemias? Bueno, a nivel del músculo cardíaco, hay un aumento de la toxicidad por la digoxina, hay anomalías electrocardiográficas, con presencia de onda U, o STs alargados o torsada de puntas, arritmias auriculares y ventriculares. A nivel del músculo esquelético, se presentan con astenia, parestesias, calambres, rhabdomiólisis secundaria, parálisis fláxida, y hasta parálisis respiratoria. Y en el músculo liso vamos a encontrar ilioparalítico o estreñimiento. A nivel del riñón, se produce una disminución del filtrado glomerular, una disminución del flujo plasmático renal, diabetes insípida nefrogénica, necropatías tubulointersticiales crónicas, hay más estímulo de la renina, hay inhibición de la aldosterona, y hay un estímulo de la amoniogénesis, con predisposición al coma hepático, hay pérdida de cloro y alcalosis metabólica. Desde el punto de vista del sistema endócrino, hay presencia de intolerancia a los carbohidratos, hay más estímulo de las prostaglandinas, hay una disminución de la presión, y disminución de las resistencias vasculares. Bueno, una vez hecho el diagnóstico de hipopotasemia, para determinar la causa, lo que tenemos que dosar es el potasio en orina de 24 horas. Esto nos va a conducir por dos caminos. Si el potasio en orina de 24 horas es menor a 15.000 equivalentes por día, o bien es menor a 20.000 equivalentes por litro, lo que tenemos es un déficit de potasio. Esto puede ser por presencia de vómitos, por tratamiento con diuréticos, por un aporte insuficiente de potasio, por pérdidas gastrointestinales, o por redistribución con el paso de potasio a la célula, como se da en los casos de alcalosis metabólica, tratamiento con insulina, presencia de tratamiento con betagonistas, parálisis periódica hipocaléptica. Si por otro lado lo que tenemos es un potasio en orina mayor a 15.000 equivalentes por día, o mayor a 20.000 equivalentes por litro, tenemos que determinar cómo es el gradiente trastubular de potasio. Si el gradiente trastubular de potasio es menor a 4, lo que tenemos es un flujo aumentado en el túbulo distal, y esto puede ser secundario a tratamientos con diuréticos, a una ingesta importante de cloruro de sodio, o a diuresis osmótica, generada por la presencia de solutos como la glucosa, el manitol y la urea. Si el gradiente trastubular de potasio es mayor a 7, lo primero que tenemos que determinar es cómo está el líquido extracelular. Si el líquido extracelular está bajo, hay que determinar los guiones en orina. Si hay una disminución en el cloro, probablemente sea secundario a vómitos. Si hay una disminución del sodio urinario, probablemente sea causado por diarrea. Y si ambos están normales o aumentados, la causa más probable es que sea secundario a un tratamiento con diuréticos, hipomagnesemia o un síndrome de Barter, una tubulopatía primaria. Si el líquido extracelular está normal, tenemos que establecer si hay hipertensión arterial o no. Si tenemos hipertensión arterial, hay que dosar la renina. Si la renina está alta, lo más probable es que estemos ante una hipertensión arterial maligna o una enfermedad renovascular o bien un tumor secretor de renina. Si la renina está baja, lo que tenemos que hacer es dosarla al dosterona. Si la dosterona está elevada, estamos ante un hiperaldosteronismo primario. Y si está suprimida, lo más probable es que sea secundario un síndrome de Lidl o al tratamiento con mineralocorticoides exógenos o con anfotericina B. Si no hay hipertensión arterial, hay que dosar el magnesio para determinar que la causa no sea una hipomagnesemia. Como el gradiente transtubular de potasio se ajusta al agua, pero no a otros factores que modifican el proceso de reciclaje de la urea, como ser la ingesta de proteínas, las hormonas, las citoquinas e incluso la enfermedad renal, se comenzó a aplicar el índice potasio urinario, creatinina urinaria. La razón de esto es que la creatinina se excreta a un ritmo constante, con lo cual es útil para determinar la tasa de excreción de potasio. Este índice se mide en milimol sobre milimol y el punto de corte es 2. Entonces, lo siguiente a determinar va a ser cómo está el estado ácido base. De esta manera, si el estado ácido base no está alterado y tenemos un gradiente menor a 2, probablemente se deba a que estamos ante un cambio agudo del potasio intracelular. Ahora bien, si encontramos acidosis metabólica, podemos asociarlo a un déficit por pérdidas digestivas. En cambio, si el trastorno ácido base es una alcalosis metabólica, puede deberse a pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Dentro de las pérdidas renales hay que asociarlo al uso de diuréticos y dentro de las extra renales por pérdidas digestivas o por piel, como en el caso de la fibrosis quística. Por otro lado, si el índice es mayor a 2, lo que vamos a determinar es si estamos ante una acidosis hiperclorémica o a una alcalosis metabólica. En el caso de la acidosis hiperclorémica, las causas pueden ser la diarrea, una TR proximal o distal tratadas con dosis elevada de bicarbonato, el tratamiento con inhibidores de la anidraza carbónica como el topiramato, la cetazolamida, una sobreproducción de algún ácido que tiene una alta tasa de excreción junto con el potasio urinario o bien procedimiento de derivación ureteral. Si la alteración del estado ácido base que encontramos es la alcalosis metabólica, lo próximo a establecer es el volumen sanguíneo arterial y la presión arterial. Si son elevados, vamos a tener que averiguar si hay condiciones asociadas con efecto primario alto de mineralocorticoides. Si la presión es normal o baja, lo que hay que valorar es el clorororinario. Si el clorororinario está disminuido, generalmente es por depresión de volumen, como sea en el caso de los vómitos. Si está persistentemente alto, lo más probable es que se deba a tubulopatías primarias como el síndrome de Barter o el síndrome de Gitterman. Y si es intermitentemente elevado, podría asociarse a tratamiento con diuréticos. El tratamiento de las hipocalemias graves primero tenemos que saber cómo se produce el déficit. Por cada miliequivalente de descenso de la concentración de potasio plasmático se corresponden 100 a 200 miliequivalentes de déficit del potasio corporal, siempre y cuando no existe un mecanismo de redistribución. ¿Cómo vamos a hacer la velocidad de reposición? La dosis inicial es entre 2 y 6 miliequivalentes en un minuto. O sea, una ampolla de 5 mililitros equivale a 15 miliequivalentes. Se diluyen en 25 mililitros de solución salina normal y se administra cada 2 centímetros un miliequivalente. Esto debe ser realizado con monitoreo cardíaco y con vía central. Luego continuamos con una infusión de 1 miliequivalente por minuto. ¿Cuál es la dosis máxima? Luego de salvada la urgencia hay que continuar con una infusión de 30 a 45 miliequivalentes por hora y nunca una concentración mayor a 60 miliequivalentes por litro. Lo importante también es comenzar con un aporte por vía oral lo antes posible. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.